¡Hey! Muy buenito, maquillis, soco y bienvenidos a un nuevo video, estamos con más Call of Duty Warzone y empezamos el día con el nuevo arma de Warzone, con el nuevo arma de mitad de temporada que es la Huelgan, un nuevo subfusil que es muy, muy bueno no se puede llegar a superar la MP40, pero realmente es muy bueno y estoy jugando con él en revir para darle, bueno, para sacar el máximo partido y la verdad es que es muy bueno, tampoco tengo todavía la mejor clase porque justamente lo desbloqueé ayer por la noche, ayer estuve por la tarde jugando con el modelo de la tienda que no tiene nada malos accesorios, pero se puede mejorar evidentemente y sinceramente es muy divertido, ayer en Vanguard subiéndolo de nivel y todo eso me saqué dos cohetes V2, dos nucleares, así que es muy, muy bueno, la subiré al canal una de ellas la saqué en 84 segundos, full rush, es un subfusil muy, muy bueno también en Vanguard así que nada chavales, voy a dejar una partida, como os digo, en renacer y ya os traeré la mejor clase para que le veáis cómo va, bien y todo eso pero vamos, que tengo que hacer pruebas porque hay diferentes municiones y no sé cuál puede ser la mejor, este tiene el calador normal y va de locos así que nada gente, espero que os mole, al lío eh, acaban de comprar caja, cerca, y aquí uno volando si hay que más señor vosotros otro, o sube, o sube, o sube abatidos en la otra, en la otra, y debajo, y debajo otro, el último, el último hay algún chaleco por aquí o algo me voy a comprar, eh, cuidado arriba en la casa ah, no le he podido dar, está ahí, le estoy quemando con el fuego, pero no le he podido dar ¡hostia! uno de ellos muerto, hay otro más arriba hay mochila toma jaja, 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 jaja Bola Volada claimo ni pollas izquierda no, arriba en el faro es la quilo chavales, llevo la quilo de su fusil, que va muy bien es la quilo quedan bufao lo bien tiktok ah, espera pues, me abro De izquierda, ¿no? De control center O sea, ¿pueden dejar de dispararme todo el rato a mí, por favor? No Tendrán armas ya esos, ¿no? Probablemente Y uno me está apuntando Control center están muy campeados con snipers ya, ¿eh? Así que tienen pinta de tener armas ya Hostia, me puse a uno, ¿eh? Lo tenéis ahí abajo, en las tiendas Uno muerto, otro de la tienda Otro de la tienda de campaña, de morado lo tiene abajo Morado lo tiene abajo, aquí, en esta Abatido, lo tienes abatido, morado Ahí abajo, ¿lo quieres rematar? Tienes aquí mochila también, ¿eh? Este es de control, creo ¿Tú crees? Esta venía por mi a muerte, ¿eh? Puede ser A mí sí me gustan ¿Qué tiene de malo? Bueno, no me gustan los hombres, me gustas tú El último que queda, el último con mis, el de... No gay, el de control, ¿no? No gay Sí Por eso no se han tirado un aéreo sin ningún tipo de sentido, ¿sabes? Claro, por eso me estaban mirando ahí Eh, voy Jodas, tío Sin así estás solo, ¿eh? Estoy con esta gente Os recojo o qué Voy a comprar un nuevo, ¿eh? Un momento Tengo ya, ¿eh? Pero bueno Luego finisher Todo toxic Detrás ¿Qué turnoan? Sí, me dio para atrás Aquí un abatido Ah, vale Ah, vale Ah, vale Eso es el mío Bueno, tengo... Eh, sí Esta segunda planta es, ¿eh? Segunda planta, ¿eh, chavales? No, está arriba Hay uno cayendo Creo que igual sube el de aquí, ¿eh? Está esperando Hay uno abajo Lo matas Van hacia... No sé dónde Sí, a donde han muerto abajo Han muerto abajo Donde, Lely Justo debajo En la tienda, más o menos La Bren está muy nerfeada No la uséis Contrato cumplido Muy buen trabajo El gas se acerca ¿Dónde está la gente? Aquí, aquí ¿Tengo uno más arriba? Se me tira, creo Naranja, naranja Se te ha tirado uno, ¿eh? Sí, lo sé Me ha estuneado, me ha estuneado Ahora en Bayouan Lo tengo en las escaleras Hay dos equipos ahí Te ves, creo, ¿eh? Ah, ya va a caer uno en la caja Cuidado Mátalo, mátalo, mátalo Me río, me río, ¿eh? Me río Está aquí Subiendo Tengo que recargar la huelga En un momento Tienes un parkour aquí, si no, sí Aunque está aquí Está en la esquina Bien, bien, ya ¿Has tirado tu holadero? Sí Bien, ya ¿Vas? ¿Por qué me lo he marcado aquí? ¿Está abatido? Dos abatidos Arriba, ¿eh? Son varios, ¿eh? Tienen fantasma, creo Pero sí, yo por el otro lado, ¿vale? Para hacer pinza Ha matado Son varios arriba, ¿eh? Nos disparan desde arriba, creo Joder Es Gulag ¿Dónde ha caído? ¿Ha caído abajo? Ha caído abajo, creo, Sina Sí, ha caído abajo Justo cuando me he girado Tío, se mueve Al contrario que voy yo, ¿sabes? El tío este Ha batido Arriba, arriba uno Estoy subiendo Ah, es Gula Igual va el helicóptero No va el faro ¿Se cae? ¿O no se ha caído? No, se ha caído en el faro Se ha caído en el faro Voy a pillar el autorrest Antes de que se acabe esto ¿Tengo gente al lado? Ah, no, eras tú Qué susto Ese está en el faro Vamos a ver dónde está ¿Compro armas? El del faro El del faro se acaba de tirar aquí Hay dos más en el faro, ¿no? Están cayendo ahí Van a la caja otra vez La caja la tienen ahí abajo, creo, Sina Igual te dispara la roce, ¿eh? Ten cuidado Ah, está ahí la roce Muerta Vale, vale Pensaba que estaba en la casa Pero bueno Sí Te estaba cubriendo desde arriba Pensaba que te iba a piquear desde aquí, ¿sabes? Pero no, había bajado El cabrón no lo ha hecho mal Muchas veces le dio la Q sin querer, tío Falta este de aquí He tirado un aéreo Campeales la caja, Sina Si, si quieres Se van a volver, ¿eh? Cien por cien ¿Cuánto va aquí la derecha baja? Estaba pillando Vamos a llevar 40 balas Tonto este, tío Vamos a ser tontito Ponerte 40 balas a la Bren ¿40? Yo la llevo con 40 Es mejor porque tengo un 0,01 más de movilidad La Bren Esa hace que se va con 40 Están en segunda aquí adentro Volando uno conmigo No, ha venido aquí el tío, ¿eh? Pensaba que iba a ir a otro sitio O sea, a tu caja Pero no, está arriba Está encima de mí Está aquí dentro Sí, allá, allá No está derribado, ¿no? No Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar ¿Y el colega me ha salido o qué? ¿Me hago la misma? Aquí no puedo subir, ¿no? Se ha tirado No, estoy aquí ¡Su colega! Espero que no me pille la espalda ahora No, ya no respawn Me queda a mí uno aquí Que es de estos Y los de los vuestros El bonti no vale ya Bueno, ya he pillado De aquí ni cuatro bontis, ¿eh? ¿Dónde están? Queda este Arriba Y los vuestros Me ha tirado el triple No lo veo Me ha tirado Uy, si está aquí Ah, no me ha llegado el triple No me ha llegado el triple No me ha llegado Te explotaba amarao, tú, el hijoputa Hay uno con un SPR, ¿no? Sí, un sniper por aquí Le tiré una piña así, así Pero no he podido ayudarte Uno con la Bren Tengo dos aquí El equipo entero Con pantalmita Un abatido, arriba Otra a la izquierda Vale, me mata con el fuego Pues me tengo que mover de ahí, ¿eh? Ha laqueado, lo ha quedado Estoy moviendo ¿No tenéis en serio, tío? O sea, vaya liada Que acabamos de hacer, ¿no? ¿Por qué hemos piqueado A un señor todos individualmente? Yo estaba arriba con Daki Pues ha apuntado También Me ha matado el Rambo Que has matado tú Buah Por la máscara Que estaba haciendo la animación No era uno solo Eran más No era uno solo No era uno solo No era uno solo